Se da la partida de la séptima del programa 1000 metros de la distancia. Toma la punta Fly Pegasus Fly. En el segundo lugar se ubica por dentro Persiano en el tercer puesto cerca Dr. Estein. En el grupo ganando terreno por el medio Azar, por el lado de afuera lo hace Vasco. Ha recorrido los primeros 300 metros con Persiano dominando. Fly Pegasus Fly ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado por dentro Madrigal. En el cuarto lugar por fuera lo hace Vasco. Cerca marcha Azar. Últimos 350 y es Persiano el que marcha en la punta. Persiano llevando tres cuerpos de ventaja. Segundo Fly pega a su Fly. En el tercer puesto ha quedado Madrigal. Faltando 150 para la meta. Es Persiano el que marcha en la punta. Lleva dos cuerpos de ventaja. Persiano adelante. Lleva dos cuerpos. Y la séptima carrera de programa para Persiano. Segundo remata Dr. Einstein. El tercer puesto para Madrigal. Cuarto en línea. Remata Vasco junto con Demonio de Nande. Gana la séptima carrera de programa. El número dos Persiano. Con Víctor Salazar. ¡Gana la séptima carrera de programa! 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 Gracias.